López Obrador ingresa a la lista de Forbes como uno de los hombres más ricos de Latinoamérica en 2021. Gran sorpresa causó la revista Forbes al presentar la lista de los 50 hombres más ricos de Latinoamérica este 2021, en donde se incluye el actual presidente de México, López Obrador, como una de las personas más acaudaladas del continente americano, compartiendo créditos con empresarios multimillonarios como Carlos Slim, que ocupa el primer puesto. La controversia se desató ya que AMLO asegura no tener propiedades y poseer una modesta cuenta en el banco, sin embargo, según documentos oficiales presentados por Forbes, el mandatario posee una fortuna de mil millones de dólares, lo que lo sitúa en el lugar 28 de las personas más ricas de Latinoamérica, mencionando incluso que gran parte de su fortuna la ha obtenido con sus ingresos como político. En épocas anteriores, dicho nombramiento hubiera causado enojo a Andrés Manuel y lo hubiera desmentido, sin embargo, en esta ocasión no solo acepta estar en la lista, sino que él está en la portada de la edición que incluye a los más ricos de Latinoamérica. Sin dar muchos detalles, asegura que su enorme fortuna es producto de sus años de esfuerzo en la política, para ayudar a mejorar al pueblo, asegurando también que la venta de sus libros, los productos con su imagen y otros negocios, son los que han financiado su ahora multimillonaria fortuna. Obrador se muestra orgulloso de ser una persona de pueblo que con trabajo y esfuerzo logró sobresalir, señalando además que pese a su exorbitante riqueza vive con solo 10 mil pesitos al mes, señalando que todo su dinero está en el banco intacto y constantemente ayuda a instituciones benéficas. Como dice la portada de Forbes, efectivamente soy el austero más rico, la vida me dio, yo sin pedirle, una fortuna que para nada presumo o me llena de arrogancia, ya que es el esfuerzo de mi trabajo, pero no por eso dejo de tener la vida sencilla que siempre soñé. En gastos personales ocupo solo 10 mil pesos al mes, a veces menos, y le doy una pensión igual a cada uno de mis hijos. Vivimos de forma humilde, sencilla, porque es lo que yo les impulqué. Tal vez el día de mañana no esté y el dinero se quedará ahí, lo importante es valorar las cosas sencillas de la vida, y por eso acepté salir en la lista y en la portada de Forbes. Para enseñarles a los empresarios que la riqueza más grande está en el corazón, aunque seas dueño de una de las fortunas más grandes del mundo como yo, puntualizó Cabeza de Algodón.